¡Sabroso! Tumbala, 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 moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchacha Tumbala, 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 moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchacha Cuando bailan las güeras, también las morenas y las chaparritas, también las blanquitas a gozar También en mi tierra se baile esta cumbia, para que no bailes, para que no canten así Tumbala, 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 moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchacha Tumbala, 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 moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchacha ¡Un balas! ¡Un apache! ¡Viva! ¡Adiós para el master, Enrique Tavares! ¡Para el peje de vica, me saludo con su pacha! ¡Venga, que se mueva, se mueva, se compadre! ¡Pero pecha ha hecho! ¡Un balas! Tumba la, tumba la, tumba la Moviendo las careras ¡Tumba la, tumba la, muchacha! Tumba la, tumba la, tumba la Moviendo la carrera ¡Tumba la, tumba la, muchacha! Es un baile nuevo Para que la tantes Pero no hacia abajo Solo para verla gozar También en mi tierra se baile esta gloria Para que no bailes, para que no canten así Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas Tumbala, 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 moviendo las caderas Tumbala, tumbala, muchachas En la vuestecita de las chicas o cero, muchachas Moviendo cadernita, véngase Véngase, 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 véngase ¡Sabroso! Y ya se cansaron, muchachas ¿No?